que tal amigos muy buenas tardes estamos en la comunidad de huilo a pan benito juárez estamos en la fiesta patronal de la fiesta de la virgen de la candelaria vamos a visitar a la iglesia como ven aquí hay este la danza de tres colores con un ratito ya empiezan a bailar esta es la comunidad de huilo a pan ven aquí bien de la candelaria nada más que bonito y ya vienen la danza de tres colores vean nada más que bonito pero Gracias por ver el video. 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 Gracias.